alzan sus voces de protesta nuevamente decenas de trabajadores indicados de Walt Disney World y es que las negociaciones del convenio colectivo siguen estancadas. La compañera Marina Marraco se encuentra en el área de Lake Buenavista, escenario de la protesta. Pasamos con su informe en vivo. Adelante Marina, ¿qué tienes? Paul, vestidos de personajes de Disney, los propios empleados del grande del entretenimiento manifestándose otra vez en contra de esta compañía. Y es que ayer salió que las ganancias de Disney habían salido un 54% en el último trimestre de 2010, o sea, 1.3 billones de dólares en solo tres meses. La asistencia también creció un 2%, por lo tanto, los 20.000 empleados del sindicato Services Trade Union quieren aún más el aumento de sueldo. Toy Story 3 ya se sabe, como todo está de acuerdo en Disney, que Toy Story 3 ha hecho bien y se está echando mucho el orgullo de esto, pero atrás de Toy Story hay otra historia, y es de nosotros, los empleados que están aquí en Disney, y esto es algo que necesitan revelar, y no estamos de acuerdo con esto, porque sabiendo que todos los empleados que trabajan aquí estamos peleando, esta es la historia que hay atrás de la historia. Al ello ganar tanto dinero haciendo una película y negando nosotros tan poquito que estamos pidiendo, imagino que por eso hemos leído esto. El contrato actual de los empleados de Disney fue extendido hasta el 17 de febrero, y para entonces esperan que los mediadores federales lleguen a un acuerdo con la compañía para volver a la mesa de negociaciones, y claro, nosotros les tendremos un informe completo a las 11 de este multitudinario protesta aquí en el Condado Orange. Y ahora vuelvo contigo al Estudio Pol.